Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y también te animo a que me sigas en mis otras redes sociales, que estoy en todas, estoy hasta en la sopa. Y bueno, ayer o antes de ayer sacaron el tercer capítulo del programa este de recién nacidos que yo de verdad alucino de cómo nos lo han podido vender como un programa que nos iba presuntamente a enseñar pues cómo lidiar con el día a día de nuestros hijos, a cómo superar nuestros problemas como madres, como padres, esas pautas, esos consejos, un programa educativo. Y yo creo que lo único que tiene al final de todo esto es el título recién nacidos, que está claro que lo pusieron como gancho porque al final un niño atrae, aunque sea en el título, pero que si somos honestos y nos basamos en la realidad de lo que es este programa pues perfectamente lo podrían haber llamado salseo del bueno, secretos de familia, exponiendo a todo Cristo, porque sinceramente no sé, yo creo que es peor de lo que yo me podía imaginar que sería, de verdad, no sé cómo se puede llegar al punto de no pararse siquiera a pensar o analizar en las consecuencias que puede tener, y ya no lo digo únicamente por los participantes, sino por las propias personas que están aquí colaborando en este programa, si es que no se paran a pensar en tener cuidado a la hora de meter a ciertas personas que no quieren ser mencionadas, o a la hora de contar ciertas cosas de gente que o bien no se quiere defender o no se puede defender. Como os iba diciendo, este tercer capítulo de Recién Nacidos, iba a decir por siempre o jamás, es que este tercer capítulo de Recién Nacidos ha sido pues salseo del bueno, ¿sabes? O sea, salseo, salseo de poner a Dana Ponce delante de una cámara y decir, cuidado, que va a hablar del padre, que va a hablar del ex, que va a hablar... Y evidentemente, pues claro, no cosas buenas. Bueno, ha empezado hablando de su infancia, ¿vale? Que ella no recuerda una infancia feliz. Ojo, no he invalido los sentimientos de nadie porque cada cual sus vivencias las vive como las vive y cada cual las recuerda como las recuerda. Porque ahí en este programa han entrado Dana y Chavi, Julia y su marido, que no me acuerdo nunca cómo se llama, disculpadme, Sandra y Darío. Sandra, por ejemplo, el otro día dio su versión de las discusiones que tenía con Darío y básicamente pues le echó la culpa porque básicamente lo que dijo es que recaía sobre ella toda la responsabilidad del cuidado del bebé y también del trabajo y de traer dinero a casa. Vale, pero es que lo ha dicho estando Darío ahí y entonces Darío puede ahora, ¿no? Ahora que dan paso a la opinión de las parejas, Darío podrá dar su versión y a lo mejor no coincide con lo que dice ella. Pero si se está hablando constantemente de unas personas que no pueden o no quieren entrar en este juego o no quieren entrar, de verdad que no me parece. Y esto no significa invalidar los sentimientos de esa persona, no. Eso significa ser consciente de que estás en un programa, en una docuserie como lo llaman ellos. Al final tu vida incluye también a terceras personas que han pasado por ella y que simplemente quizá no quieren formar parte de este espectáculo porque al final es un espectáculo. Al final este programa es un espectáculo. Y ojo, que aquí somos las primeras que nos encanta un salseo. Pero un salseo real. Que no nos lo vendan ni lo disfracen de cosa educativa. En fin, Dana empieza hablando de su infancia. Dice que ha tenido un padre ausente, que su padre nunca le ha dado un beso, que su padre nunca le ha dado un abrazo, que todo el rato le decía las cosas que ella hacía mal mientras que su madre era todo lo contrario. Cariñosa, besos, abrazos, te quiero. Y todo el rato diciéndole las cosas, constantemente las cosas, que hace bien. Vuelvo a insistir una vez más en que esta es la forma en la que ella lo ha vivido. Ok, ella lo ha vivido así. No somos quién para invalidar sus sentimientos o para decir no debes sentirte así como te sientes. Simplemente planteo una cosa. Que pensemos, si nos gustaría, a la hora de hablar de nuestros padres, si nos gustaría que nuestros hijos hablasen así de nosotros. ¿Qué tal si el día de mañana, por ejemplo, se pone su hija delante de una pantalla y empieza a explicar pues yo no me he sentido querida, me he sentido desplazada, ya desde bien pequeña me abrieron un canal con el que las dos se hicieron famosas, han expuesto mi vida. Tú imagínate, esto podría pasar o podría no pasar nunca. O podría no pasar nunca, pero también podría pasar. O sea, vosotros imaginaos cómo os sentiríais como padres si ahora los errores que hayáis podido tener que para vosotros no son tan graves como si fueron los errores de vuestros padres, que son como imperdonables. Tú imagínate que ahora cogen tus hijos y de verdad se ponen delante de una cámara o van a un programa de estos y te dejan por los suelos y empiezan a achacarte cosas que tú no sabías ni que tenían dentro y que tú no sabías que tú habías hecho tan mal, que no te habías parado ni siquiera a plantear. Pues a eso me refiero. Todos los sentimientos son válidos. Todos los sentimientos son válidos, de verdad. Pero creo que a veces es necesario hablarlo en privado y que decir estas cosas públicamente creo que no ayuda ni a lo que es la relación si es que se quiere continuar teniendo una relación y en caso de que la relación sea nula lo único que se consigue es como perjudicar a la otra persona pero no tener una paz ni una estabilidad emocional, ¿no? Y entiendo que estas cosas se puedan explicar a un psicólogo o a una psicóloga pero por privado. Cuando incluyen a terceras personas a mí, permitidme, pero por privado. Ella en un directo el otro día se refirió a mí como que yo era un intento de instamami frustrado. Simplemente voy a decir una cosa. Mi hijo tiene casi la edad de Dana. Casi, ¿eh? No se llevan muchos años. ¿A qué edad he tenido yo que empezar a explotar a mi hijo? Porque vamos, antes que ver de Liz al menos yo sí que puedo tener el orgullo y la satisfacción que diría el rey de que mi hijo ha podido salir delante de una cámara y decir eso es mentira. ¿Los hijos de estas personas podrán decir lo mismo? Quiero decirte, yo sí que tengo la suerte de que mis hijos pueden hablar de mí bien a día de hoy. ¿Los hijos de ellos lo harán? Luego se ha puesto a hablar de Víctor que dices a ver nadie dice que no puedan hablar de relaciones pasadas de... nadie más lo ha hecho, ¿eh? O sea, quiero decirte no lo ha hecho Sandra no lo ha hecho no lo ha hecho Julia Menú no lo ha hecho el marido de Julia siempre Dana. Tampoco han hablado sí, los demás sí que han dicho pues a lo mejor que no tienen relación con con los padres o que no o que no tienen familia pero no han entrado en detalles Dana sí lo ha hecho. Y de nuevo ha sacado a Víctor una vez más cuando esa persona está haciendo su vida está con con sus espectáculos de magia con su trabajo con sus cosas con su vida alejado de todo esto sin mostrar nada de su vida privada o a lo mejor sí o no no lo sé pero yo creo que no a los niveles que hacen Dana y Xavi y ha salido ya de este de este círculo está con su vida con sus cosas de verdad cada dos por tres se le tiene que mencionar que yo no digo de que no se pueda decir algo ¿no? que tú puedas alguna vez pues hablar de de algún ex pues mira me pasó esto me pasó lo otro pero constantemente a mí es que eso ya me parece porque esta persona tiene que salir en un programa que se llama recién nacidos que se supone que va de otra cosa completamente diferente me parece alucinante de verdad lo digo de la persona de la cual ha estado más enamorada que ella cree que nunca se va a volver a enamorar así en la vida que además él se hizo inseparable de su hija cosa que a cualquier madre pues claro eso a ti te llena ¿no? que enseguida empezaron con una relación súper intensa y súper tóxica y luego dice que ella creía que esta relación era súper bonita pero en realidad fallaba por todos lados ella cuenta como él sin venir a cuento y sin motivos y ni razón pues de repente como que la dejaba como tres veces al mes la dejaba y entonces cogía a las tres de la mañana ellos vivían juntos y de repente a las tres de la mañana hacía las maletas dice mi hija durmiendo en la habitación de al lado dice hacía las maletas y se iba y luego estaba una semana sin hablarme contacto cero tal y cual dice yo rogándole y suplicándole por favor no te vayas por favor no me dejes por favor no me dejes y que esto le ha creado mucho trauma pues claro ya tiene el abandono del padre presuntamente y el abandono de la pareja y a mí esto me parece perfecto que tú lo trates con un psicólogo en un ambiente íntimo pero lo estás explicando delante de toda España tío ¿sabes? y de nuevo no conocemos la otra versión no sabemos por qué de repente a esta persona le entraba el siroco y sin motivo ni razón hacía las maletas a las tres de la mañana y se quería pirar no sabemos qué sucedía ahí no sabemos qué tipo de discusiones había no sabemos qué tipo de circunstancias se daban para que la otra persona acabase tan desesperada de que a las tres de la mañana se quisiera ir de una casa de verdad es que yo no estoy diciendo ni que ella diga la verdad ni que no diga la verdad ni que tenga la razón el uno ni que tenga la razón el otro simplemente digo es necesario en un programa que se llama recién nacidos es necesario esto en un programa en el que supuestamente iban a bueno los problemas de los padres primerizos ostras si vais a hacer una sesión de terapia individual que nada tenga que ver con el tema de la maternidad y os ibais a ir hasta incluso a los temas de la infancia a los temas de relación de pareja quizá no deberíais haberlo llamado recién nacidos pero vendérnoslo una vez más así yo insisto de verdad que dejen por favor a los padres de Xavi tranquilos que son personas anónimas que no se han metido en nada que es que nadie está poniendo en duda lo que dice Xavi que es que nadie está poniendo ni diciendo que él no tenga su parte de razón y sus padres tendrán también su parte de razón ¿vale? nadie invalida sus sentimientos pero por favor parároslo a pensar en el daño que podéis hacer que el día de mañana vuestros hijos os pueden hacer lo mismo a vosotros en fin gente hasta aquí el vídeo de hoy ¿vale? si os ha gustado darle like compartid suscribíos al canal dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto os mando un abrazo muy fuerte un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo